Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús A ver, aquí la palabra de Dios, que es Jesús, el Verbo Encarnado, nos propone dos elementos interesantes Uno, confrontar a nuestros propios hermanos, sin odio, sin presentimiento, pero confrontarlos, claro, para defender nuestra propia fe Y segundo, con aquellos que deseen orar, orar juntos, para pedirle a Dios lo que todos necesitamos Aquí hay algo interesante, y es no al egoísmo y no al individualismo Por un lado, y lo primero que decíamos nosotros, de la confrontación Con las personas que no comparten con nosotros, o que están en contra de nosotros No se trata de abandonarlos a su suerte, no, no se trata de rechazarlos, se trata de confrontarlos Y dice el Señor de una manera tranquila, hombre, usted hable con esa persona de manera personal, personal, con ella ¿No le puso cuidado? Pues llame a otros testigos ¿No le pone cuidado a los testigos? Dos, tres, cuatro, cinco personas Llame a toda la comunidad, toda la comunidad, cincuenta, cien, mil Y si no, entonces hay que expulsarlo Pero no hay egoísmo, no hay individualismo Se trata de confrontar, y confrontar es algo interesante Confrontar es el mismo afrontar, no enfrentar al otro como si fuera mi enemigo No, no acepta esto, yo si lo acepto Venga, hablemos entonces ¿Quiere compartir conmigo? Listo, hagámoslo ¿No quiere? Bueno, entonces hagámonos en mesas separadas Pero no se trata de condenar a nadie Y viene lo segundo, también Nada de individualismo, ni nada de egoísmo Que es la oración Con todos los que quieran orar con nosotros Sentémonos juntos y oremos Porque la oración de dos, tres, todas las personas que se reúnan En el nombre de un solo Dios Esa oración es escuchada Y el Señor va a atender nuestra plegaria Miren, ni en lo uno ni en lo otro hay individualismo Ni en lo uno ni en lo otro hay egoísmo El Señor nos invita a estar juntos Nadie se salva solo Nadie se salva solo De pronto si nos condenamos es por eso precisamente ¿No? Por el individualismo Mis amigos, mis amigas Abrámonos a las personas E invitemos a los demás Expongamos nuestra fe Escuchemos lo que dicen los demás Y sencillamente Tomemos decisiones Ellos y nosotros Pero ojalá todos juntos Elevemos una sola plegaria Al Padre De todos Al Padre de todos Que el Señor los bendiga a ustedes Que el Señor bendiga a su familia Que el Señor bendiga a nuestra patria Colombia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Felicidades para todos Reflexión del Evangelio Traducido por Marie Arias Gracias.